Hemos venido a acompañar y dar inicio a un taller especial, a un curso especial, que es el curso de Chacinados, que se da en el ámbito de la Facultad de Agronomía e Isotécnica, pero a su vez se han lanzado 10 cursos como estos en la capital y en sus alrededores, y también en Aguilares, y con 19 o 20 comisiones, son un número importante de personas que han acudido a nuestra convocatoria de estos cursos que están orientados directamente para el trabajo. Bueno, este es un curso muy apegado a mi corazón porque yo siempre lo doy a estos cursos, son cursos que la Facultad los viene dando hace muchos años. Ahora está implementado desde la Escuela Profesional de la Universidad Nacional de Tucumán, lo que nos enorgullece aún más, porque es un curso que tiene una cantidad de horas teóricas y prácticas muy importante, y con una gran posibilidad de salida laboral. Así que es un honor que nuestra casa haya sido elegida para que podamos dictar este curso dentro de la Escuela de Oficio. ¡Gracias!